La ceremonia de abanderamiento para los cuartos Juegos Sudamericanos Rosario 2019 marcó la despedida del equipo nacional que representará al país en la cita multideportiva del 14 al 23 de marzo. El nadador Esteban Enderica Salgado fue designado abanderado por los logros obtenidos en el 2018-2019, entre los que están dos medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, en 1500 metros estilo libre y 10 kilómetros aguas abiertas. Además, se ubicó cuarto en el campeonato Pan Pacific en Tokio. A nivel de Juegos Sudamericanos de Playa, Esteban cuenta con medalla de oro y medalla de plata en Vargas 2014. El azuario recibió el pabellón nacional en la ceremonia de abanderamiento que se desarrolló en el auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano. Hoy en día ser reconocido como el abanderado es un orgullo, pero también es una responsabilidad, en la cual nosotros como deportistas tenemos que ir a demostrar por qué estamos acá y por qué estamos en los mejores niveles. Yo creo que tenemos grandes posibilidades de la medalla de oro. El año pasado tuvimos el campeonato sudamericano y Juegos Sudamericanos ganando una medalla de oro en los 10 kilómetros y esperamos dar esa nueva alegría al país. El acto solemne contó además con la presencia del presidente del COE, Augusto Morán, gran parte de los seleccionados para Rosario, así también como dirigentes del deporte nacional. Toda la delegación que parte para unos Juegos es muy importante para nosotros, para el plan de alto rendimiento. Definitivamente los deportes de playa son deportes que podemos decir jóvenes en algunos casos. Entonces realmente estamos como país playero, queremos impulsar estos deportes de playa para poder ir sumando medallas y mejorando los récords así como lo hemos hecho en el 2018, mejorando el récord en medallas en Juegos Sudamericanos. El equipo ecuatoriano participará en los Juegos Sudamericanos de playa con 73 deportistas en 11 disciplinas, aguas abiertas, surf, triatlón, vela, remo, skateboarding, balón mano, voleibol, fútbol, rugby y tenis de playa. La competencia sudamericana que se realiza por primera vez en una ciudad con río contará con la participación de 1.500 atletas provenientes de 14 países que competirán en 14 deportes y 24 modalidades.